...años de matrimonio con Tomás Motola y utilizó sus redes sociales para postear mensajes de amor e imágenes románticas con su esposo y el fruto de esta relación sus dos hijos Sabrina Sakae y Matthew Alejandro. En uno de los textos publicados por la intérprete de Amor a la Mexicana se pone lo siguiente, hace 15 años en una cita a ciegas conocí a mi Tommy en la ciudad de Nueva York, hoy después de 14 años de matrimonio, dos maravillosos hijos y muchos anhelos por delante, seguimos de la mano avanzando en la vida con amor y cariño, por lo que eres, por lo que eres, te de vida amore mio. Eres, te de vida amore mio. Fíjate que estábamos viendo el vestido de novia de Talía, que es una de las grandes creaciones o sin duda las grandes creaciones de Mitzi. Sí, claro. Hermoso. Hermoso vestido. La cola más larga. La cauda, como 15 metros. Y Luamponi, o sea, obviamente muy de princesa, pero ideal para ella, ¿no? En la iglesia de San Patricio, ya en Nueva York. Sí, en Nueva York. Oye, a ver, lo que yo no entiendo es algo, la iglesia de San Patricio es católica. Sí. Y ella es cristiana. Exacto, eso es lo que nadie entiende. No, lo que pasa es que creo que después se convirtió en cristianismo. Sí, creo que fue hasta después. Yo creo, no, creo, alguien me dijo que ya era el rentado en la catedral de San Patricio nada más. Pero usted es católica, ¿no? Sí, la catedral es católica. Y de hecho es un sacerdote el que ahí oficia, un sacerdote católico. Ahí están todos los tantos, la Virgen María. No, espérate, la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe. La Virgen María de Guadalupe. Tenemos que defender nuestra Virgen Morena, está el altar, está el altar, está Cristo, está San Patricio, del lado derecho, está la Virgen de Guadalupe, que es el altar más visitado. Sí. Con todos los pueblayorquinos que hay por allá. Uy, sí, pero mira que... Y todos los que visitamos Nueva York. Claro. Yo creo que se volvió cristiana después, ¿eh? Sí, yo también digo... Yo siento que fue después. Es obligatorio ir a San Patricio, a la iglesia de San Patricio, ¿eh? Sí. Porque es muy bonito. Y mira que te lo está diciendo una cristiana. Claro, ¿no? Es algo que es el que ir a conocer. Si estás ahí, tienes que entrar. Claro. Es precioso, digo, independientemente de lo que uno crea. Claro. Este, además de... Hay lugares maravillosos, ¿no? Como la Basílica de Guadalupe, como la Catedral de la Ciudad de México, como la Iglesia de San Patricio, como la Sagrada Familia, como tantos... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.